Ahora conectamos con la provincia de Valverde, donde Juan José Rodríguez nos presenta un resumen de las noticias más destacadas en esta localidad. Buenas tardes, Juan José. Adelante. Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes, Josefina Capellán. Adelante, corazón. Gracias. Estas son las informaciones en la provincia de Valverde. Matan caballo de paso fino por enemistad en Caña de Piedra. El señor José Osvaldo Gómez Álvarez denunció que Manuel López, del sector Caña de Piedra de esta ciudad de Mao, le mató un caballo de paso fino de una apuñalada. Manuel López fue requerido por la policía para que rindiera cuenta por el hecho criminal que se le imputa. Y al momento de su apresamiento, este puso resistencia, por lo que fue sometido a la fuerza y entre forcejeos y gritos de familiares, fue llevado al destacamento policial de Mao. 30 años de caso. ¿Cómo que pasó, mamá? Que le mataron el caballo al marido mío como si fuera un animal. Un animal, pero tenía 27 años. Y le clavó un colín como sin tener piedad y nada. Le mató una gente. Continúan las filas y la desesperación de nacionales haitianos que esperan completar sus expedientes para regularizar su estado migratorio en el país. Desde tempranas horas de la mañana, decenas de haitianos esperan ser atendidos con la esperanza de no tener que traer más documentos. Algunos nacionales haitianos dicen haber invertido unos 20 mil pesos en el proceso y que aún le siguen solicitando papeles, tal como lo expresa este extranjero que dice vivir en Pueblo Nuevo Mao desde hace años. Finalmente fue elegido el presidente del sindicato de Minus Válido de la provincia de Valverde, el señor Henry Vargas Nitolín. La elección se llevó a cabo con una plancha única y con el consenso de la mayoría de los miembros que estaban presentes en la asamblea. Se estaba celebrando lo que era la mención de Sobrefeo para elegir lo que era el coordinador provincial de este mundo, donde en Coay ganamos todo. No ganó Nitolín, ni ganó Angelito, ni ganó José Ramón, ni ganó Natacha, ganamos todo. De aquí para adelante nos vamos a hacer sentir en los medios de comunicación, entre los políticos, entre la sociedad y entre todo el mundo aquí. Este ha sido un reporte especial de Noticias NU10 en la provincia de Valverde. Para Red de Noticias NCDN, soy Juan José Rodríguez. Buenas tardes.